Esa me diga Deja decirte que te amo Que nunca te has sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy dirán de ser Eres tú, el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja borrarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amo Que eres luz de un lindo amanecer El motivo por lo que hoy dirán de ser Eres tú, el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja borrarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja, deja, déja­ Deja, deja­